¡Hey, yo! ¿What up, mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, a tu canal, al de todo el mundo. Yo soy Labadón, el valenciano, y hoy os traigo algo que me ha flipado. Lali, viene Lali al canal, viene, hermano, viene Lali al canal, pero es que viene con bebé artista española que me flipa, que me flipa. Si no la conocéis, si la vais a conocer hoy en Narración, Latam, pero es que me flipa. Así que yo no he escuchado esto, yo no he escuchado esto, así que vamos a escucharlo todos juntos. Festival Únicos en el Teatro de Madrid, Malo y Ego, ¿vale? Esto no lo he dicho. Esto puede ser gode, bro. La calidad de imagen no es la mejor del mundo, chat. 4,80. Hostia, esto puede ser demasiado tryhard, bro. Hostia, esto puede ser algo así de cantar. Dios. Lo vamos a hacer en dos partes este vídeo, ¿vale? Lo vamos a hacer en dos partes este vídeo. Joder. ¿Qué temazo se está cantando Lali? Bro. Hermano, como es tan gode este momento, qué épico, bro, qué épico, qué épico, hermano. Lali, bro, ¿pero esto qué es, bro? Esto es un temazo clásico de bebé, malo, pero es que, bro, Lali, hermano. God, God, como diríais en Argentina, para, joder, God, bro. Dios. Este tema es un clásico, hermano. No, en España, en España, no sé, en España, no sé, enlatan, pero en España esto es un clásico, por si no conocéis malo. Que Lali esté cantándose esto con bebé, es increíble. Es lo más tryhard que he visto en tiempo, bro. Bro, o sea, es lo más tryhard que he visto en tiempo, hermano, esto. La voz de bebé es Dios. Joder, chaval. Dios. No duermen. Bro, este tema es demasiado, o sea, el mensaje de este tema es increíble, o sea, es súper duro, es increíble. Que se lo está encantando Lali, bebé, es bestial. Es clásico, me dice el chat en Twitch en Argentina. ¿Bebé nació en Argentina? ¿Qué dices? Chat, confirmadme esto. Confirmadme lo real, que sea un factor real. YouTube, me lo dicen en Twitch esto, eh. Yo también. Pensaba que era extremeña. Yo también, chat. Confirmadme esto, Twitch real de Wikipedia bien buscado, por favor. Que si no se lía en YouTube luego. YouTube, el chat de Twitch es el que está hablando, no yo. Como que estoy cansada y no puedo con mi corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y el morado de mis mejillas sacra el valor. Para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No sé si alguien a quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No sé si alguien... Vale, es extremeña. Es extremeña, chat. Claro, claro que es extremeña, bebé. Vale, vale. Vale, vale, bien. Que la queréis como argentina, ¿ok? Y a quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y el morado de mis mejillas saldrá el valor. Para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No sé si alguien a quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No sé si alguien a quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Vale, chat. No estoy comentando nada. Lo primero, es valenciana. No lo sabía. Bebé es valenciana. Es un tema épico, pero al año se trasladó a Extremadura. Me dice Wikipedia al chat de Twitch, ¿vale? Es valenciana. Como yo. Bien. Viva Valencia. Lo siguiente. Lo siguiente. Me parece increíble. Increíble. En el Teatro Real de Madrid, con toda la orquesta de fondo, hermano, las dos cantando. Es bestial, bro. Es bestial. Y ahora tienen que cantar Ego. Es increíble, bro. Malo, malo eres. Malo eres porque quieres. Malo, malo, malo eres. No me chilles. Que me duele. Eres débil y eres malo. No te pienses mejor que yo, ni que nadie eres. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazoncito. Porque malo, malo, malo eres. Malo, malo eres. Qué bonito las dos recogidas, tío. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres. No, no, increíble, hermano, increíble, bro. Increíble, bro. De verdad, es increíble, bro. Es increíble lo de Baila y juntas, tío. No tiene ningún tipo de sentido ahora mismo, o sea. O sea, no tiene sentido, bro. O sea, es bestial esto, hermano. Esto es bestial, bro. Esto es bestial, las dos juntas ahí. Se viene ahora, se viene Ego ya. Porque si se viene Ego, lo vamos a hacer en dos partes, chat. Si se viene Ego. Increíble. ¡Ay! Vale. A cómo. Muchísimas gracias. Es un placer. Yo como anfitriona... Ok. Que me tocas en placer... Esta vez. Sí, esta vez. Es un placer estar de nuevo con el maestro Gardelí. Y con mi pequeña... Ella y yo no nos conocíamos cuando el año pasado. Me pusieron a hacer este evento tan ideal, sin casi ensayar, sin conocernos. Y la verdad es que la química fue súper fuerte. Y ha sido muy bueno volvernos a encontrar. Porque a veces hay que esforzar los encuentros. Pero fue para mí, por lo menos, muy... Como que para ti. Ya está. No, para vos no sé. Yo más, yo más. Yo siempre más. Yo siempre más. Para mí fue muy mágico realmente porque es una artista que... Admiro a todas las que están en Chacá por si... Qué bonito, tío. Pero me he comido de pe a pa todos los discos de bebé. Y me parece una de las mejores artistas del mundo. De pe a pa, Chacá. Esa expresión es muy española, ¿no? En Argentina decís de pe a pa. O es expresión española que la le ha dicho... Me la cojo. Hostia, puta. Me la cojo en el sentido español, Chacá. Que uso esa frase, ¿me entiendes? El mundo, básicamente, a mí, es de las artistas que más me emocionan. Ya está, ¿eh? No, no, déjame terminar. Es Argentina, no sé si lo notáis. Y para mí es un placer estar acá, no les voy a mentir, me muero de nervios. Pero estar junto a ella para mí es un sueño. Y junto a ustedes, gracias España por recibirnos a nosotras, las argentinas, de esta manera. Obviamente, Lali. Somos unas afortunadas por tener la suerte de encontrarnos, de hacer estas canciones nuestras que hicimos un día en nuestra soledad y en nuestra intimidad total. Y de repente cantarlas así, tan guapas, arregladas. Qué bonito, tío. En este teatro maravilloso, real. Acompañados de esta increíble pandilla de músicos. Con este señor maestro y con esta joya. Qué bonito. Que bueno. Ella todavía no ha satisfactor. Todavía, cuando eclosione ya. Va a ser increíble. Pero es un regalo. Qué bonito, tío. Seguimos, seguimos un poquito. Vamos. Vamos. Esta canción es de Lali. Vale, se viene Ego, se viene Ego, tío. Se viene Ego. Hasta aquí la reacción. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, dejad un like y una suscripción para la parte 2. Se viene la parte 2. Ego, Lali con Bebé en el Teatro Real de Madrid. O sea, suscríbete para no perdértelo. Nos vemos en un próximo vídeo. Que va en la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Sobre todo con Lali y con Bebé, por supuesto. Yo soy Lavadón, el balenciado. Nos vemos en un próximo vídeo. Os quiero muchísimo. Aguante Argentina. Aguante Bebé. Aguante Lali. Aguante Lavadón. Aguante la madre que os parió. Os quiero.